No sé qué fue lo que pasó en el segundo, que enseguida hablamos y bueno, cada una dio un poquito más y bueno, ya logramos jugar en el segundo, tercero y cuarto ser. Y nada, bueno, mañana nos toca contra México y ya hay que ganar los dos partidos que vienen si queremos clasificar en la Miss del próximo año. ¿Qué nos dice Betania? Buenas noches, bueno, felicitar al equipo de Colombia por el esfuerzo que hicieron. Y bueno, para nosotros un paso más, un paso bien que dimos, la victoria de la victoria hoy era muy importante y feliz que nos sentimos de haberlo logrado. ¿Ya conforma Betania con la Fulpa de un equipo? Bueno, sí, la verdad es que sí, el equipo de Colombia es un equipo que lucha mucho, tiene muchas jugadoras buenas y bueno, perdimos un set, pero entiendo que no fue por haber jugado mal, sino que ella también hicieron su esfuerzo. ¿Quién le pregunta para la jugadora? Sí, para María Marín, ¿qué pasó después en el interín del tercer set, donde el conjunto colombiano estaba batallando de tú a tú, sin embargo, el conjunto dominicano despegó hasta llegar a la victoria? Bueno, Colombia, como te digo, en el segundo set empezó a luchar el partido, bueno, sabíamos que es un equipo muy fuerte, desde el quinto mundial, y bueno, nosotros apenas estamos en un proceso, entonces estamos arrancando. Primero, no, sí. Es evidente que el equipo colombiano tiene algo especial, ustedes no habían perdido un set en todos los momentos hasta el momento. ¿Cuáles son las impresiones que te llevan a estas muchachas? Que es la primera vez que se enfrentan, obviamente, en el torneo, y que dieron un gran partido, que se la perdieron. Bueno, como dije, el equipo de Colombia es un equipo que lucha mucho, se esfuerzan en todos los momentos, incluso defienden mucho, y entiendo que por su propio esfuerzo fue que ellas lograron ganar ese set y lograr pegar a nosotros. Sí, fue un partido bastante defensivo, tanto para ustedes como para Colombia, se lograron sacar la mejor parte. Pero aparte de todo eso, ¿qué otro proceso usted entiende tú que hizo el equipo dominicano para el Sánchez esta victoria? Bueno, entiendo que hubo un momento que estábamos un poquito, vamos a decir que desconcentrados, quizás desanimados, pero ya pudimos ajustarlo y eso fue lo que se hizo bien en ese momento. Nosotros con otra sensación completamente distinta a la que fue el equipo de Colombia, que tuvimos 3-0, es el cómodo, como decimos en el país. Hoy jugamos, pudimos jugar mejor, a pesar de que pudimos ser a un equipo muy curioso, se fue un buen 100-100, se sacó bien, se difundió mucho, hubo una sensación de ataque, ¿verdad? Yo creo que el equipo, me parece que nosotros, como les conté ayer, venimos a buscar la casificación de la ex-americanidad, los partidos importantes son en México y Venezuela, después incluso en México y en otras zonas. Esos son los partidos claros para nosotros, hoy es un partido más para florear, para seguir ajustando el equipo, y salió un partido donde nosotros vamos a encontrar en Colombia, se va con una sensación buena, de haber dejado toda la gacha, y creo que esto nos ayuda, de cara a los dos partidos, que son los partidos eficientes que vienen, que son los partidos en México y Venezuela. Bueno, yo entiendo que estamos contentos con lo habitual, eso es lo más importante, un paso más, tenemos objetivos en esta copa, estamos logrando el primer objetivo, mañana nos tratamos de un adversario de la zona, de nosotros, y pasado mañana, otro de las horas, porque eso es muy importante para cascar el gran pie. entonces yo creo que vamos día a día, haciendo nuestro trabajo, y lograr hoy, lograr nuestra tercera victoria, y por eso salimos con ellos. Pregunta, habla bien. El aspecto regular, Marcos, yo creo que hoy nos faltó un poco de agresivo, Colombia fue un tipo que salió muy bien hoy, fue muy agresivo, nos gustó en el momento, eso es bueno, también es bueno, porque tenemos que nos acostumbrar, a salir de situaciones difíciles, y lograr victorias, aún jugando mal, yo entiendo que son cosas que pasan, no hay que nosotros, con lo menos preso, y eso fue bueno para nosotros, porque vamos a tener cada día, un poquito más de dificultad, y eso nos enseña también, a salir de situaciones. Gracias.